Hoy les traigo algo buenísimo. Durante este último año he probado varios micrófonos y sé que tener un buen audio es clave para crear contenido, sobre todo si están recién partiendo, pero ojito, ya que esto no significa que tengas que comprar algo caro. Ya en otros videos he mostrado que con un micrófono decente y programas como Audacity o Sonar de SteelSeries pueden hacer maravillas en sus directos, streaming y podcast, así que tranqui con eso. Últimamente he estado utilizando el AM6 de Fine Fine. A pesar de no ser el más caro de todos los que tengo, la verdad es que cumple con todo. Es cómodo, tiene conexión USB para evitar poner mezcladora, botón táctil para mutear, un diseño muy bellaco, liviano y bien hecho, aunque lamentablemente cuesta cerca de 60 dólares. Y sé que muchos van a decir, no hay plata. Es por eso que en el día de hoy les traigo algo aún mejor. Como muchos saben, Fine Fine es como el Xiaomi de los micrófonos, así que decidí contactarme con ellos y les pedí el micrófono más económico que ellos tuvieran. Y me mandaron este pequeñín llamado A6V, que es casi lo mismo que el AM6, pero lo pueden conseguir a 30 dólares en Aliexpress. Por lo visto, hay publicaciones que tienen más de 5.000 ventas y con una calificación de 4.9. Es decir que ya le estoy haciendo un gran spoiler de que este objeto va a ser increíble. Así que hoy lo vamos a revisar juntos y veremos lo bueno y malo que ofrece. Lo primero, como siempre, es el unboxing. ¿Listos? Aquí está la caja. Es muy igual a otras que ya hemos visto de la marca. Al abrirla nos encontramos con su manual, el micrófono, cable de conexión tipo USB-C a tipo A y esta base que tengo aquí tipo trípode. Miren este diseño. Es pequeño y con un cuerpo cilíndrico. Trae este antipop con una sutil carita feliz de la marca. Por lo visto, en la cámara no se nota, pero ahí está. Esto sirve para reducir el sonido producido por las consonantes P y también incluye algo que otros de mayor valor a veces no traen y es este shock mount que sirve para reducir los sonidos cuando golpeamos la mesa. En verdad, creo que está todo muy bonito. Yo lo pedí en color blanco ya que estaré pasando todos mis periféricos a este color, pero está disponible en todos estos colores. En cuanto a los materiales del micrófono, se nota que usaron plástico más económicos que en otros de la marca, pero no se ve para nada frágil. Aunque también esto lo hace más liviano y eso va a servir mucho si es que ustedes tienen brazo y no quieren desgastar los aprietes. Para poner el pedestal simplemente se enrosca. Conectamos el USB-C en la parte trasera y el puerto tipo A en el ordenador. De esta manera lo vamos a poder utilizar de una ya que es plug and play, es decir que se puede conectar y utilizar. Y aquí lo tienen, pueden ver que trae este LED que cambia gradualmente y se ve muy bien, especialmente para todos aquellos que aman las luces de colores. En la parte superior tiene un botón Touch que sirve para mutear el micrófono. Al hacerlo se van a apagar los LEDs para así indicarnos que el micrófono no está funcionando. Y en la parte inferior tiene esta perilla que sirve para aumentar o disminuir la ganancia. Eso sí que no tiene ningún tipo de indicador que nos diga a qué ganancia está, pero lo que yo hago es girarlo al mínimo y luego subir uno por uno estos pequeños cuadros hasta contar 5. Que es el nivel en cual yo lo utilizo. En cuanto a sus características internas, la frecuencia de muestreo es de 44,1 kHz a 16 bits. Y la frecuencia de respuesta va desde los 60 Hz hasta los 18 kHz. Ahora viene la parte más entretenida y es la prueba de audio. Voy a hacer unas pruebas sin filtros para que vean cómo suena de verdad. Déjame decirte que este micrófono tiene un patrón polar cardioide. Es decir, que capta el sonido principalmente desde la parte frontal. Y reduce todos aquellos sonidos provenientes de los lados y la parte trasera. Así que para escucharse bien, deben hablar desde este lugar y mantener una distancia de unos 20 centímetros así como lo hago en este momento. Ahora voy a hacer una prueba de susurro. Como si estuviésemos escondidos de algún monstruo o quisiéramos contar un secreto. Ahora una prueba de P, Pedro, Pablo, Portón, Pelota, Papas Fritas. Y ahora tápense los oídos porque voy a gritar. Ahora ya estoy utilizando mis filtros de Audacity. Así como lo he hecho durante todo el video, ya que lo grabé de esta manera. Si les interesa cómo mejorar el audio de cualquier micrófono, les dejo este tutorial en la descripción. Solamente deben arrastrar el macro hacia el audio y así de fácil se mejora la calidad. Para los que se quedaron, hay una sorpresa. Si quieren ganarse uno de estos tres micrófonos, hoy es su día de suerte. Solamente van a tener que escribir FINEFINE con mayúscula en los comentarios. Pero ojo, solamente van a entrar los 200 primeros comentarios al sorteo. Y solamente se aceptará un comentario por cuenta. Así que pónganle bueno. Y por supuesto, si alguien desea comprarlo, les dejaré el link en la descripción para que así puedan hacerse con uno. Ahora vamos a hablar de los puntos positivos y negativos. Según mi opinión, tenemos que los positivos serían el precio económico, el diseño bonito, buen sonido, versátil a la hora de transportar, USB plug and play, botón táctil para mutear, trae anti-pop, anti-shock e incluye el pedestal para así apoyarlo sobre una mesa por si aún no cuentas con un brazo. En cuanto a los puntos negativos, la calidad de construcción se nota que es económica. Al menos en la parte del micrófono, porque lo demás se nota de un plástico rígido. En el controlador de ganancia, siento que le falta un indicador para así saber a cuánto volumen está. Y en lo que respecta a la estética, los LED no son modificables. Y eso la verdad es que siento que le quita un punto. En mi opinión, creo que para ser tan económico, la verdad es que es una opción buenísima. De hecho, la mejor que he probado, sin duda, para todos aquellos que estén partiendo en lo que es el streaming o la creación de contenido. Y recuerden que no siempre hay que gastar tanto para obtener algo bueno. Gracias por estar una vez más aquí. Nos vemos en el próximo video. Yo soy el Dis y chau.